¿Cambiemos de tema? Sí, Juan Carlos, ¿qué partidazo? El tema que más le gusta, ¿no? Bueno, en realidad el que tiene que ver más con el campeonato porque fue apasionante de principio a fin con un River sólido que durante algunos fragmentos del partido jugó realmente bien, al menos se le ha dado el gol para tener y darle forma a esta victoria sobre una academia que cada vez se diluye más en ese proyecto que quedó en el pasado, ¿no? Con un mostaza merlo que realmente cuesta entender desea permanecer de cualquier manera allí en el cargo yo creo que no solo no se cumplieron las expectativas de los hinchas de Racing, sino que Racing ha terminado prácticamente sacando cuentas para no descender de categoría no digo que arriesgue, pero sí para las expectativas que tenía de campeonato que quedaron muy tempranamente lejos y la verdad que la campaña dejó muchísimo que desear ganaba a River, lo terminó empatando Villar el golazo de Carbonero en el orden cronológico de un partido que le puede dar a River el campeonato en las últimas dos fechas sin dudas un puntal más allá de esa situación vivida en el final del partido tiene que ver con un Chichisola que realmente va a ser imposible sacarlo del arco creo que el sentido común ya llevó a Ramón Díaz a dejarlo obviamente con esta posibilidad y él ha ratificado en base a muy buenos rendimientos pasó también en el partido que se me viene más rápido a la memoria con otro de los que pelea con River, con Estudiantes de la Plata fue carta clave para que River gane un punto de visitante y ayer se quede con esos dos que, claro, en esta recta final los necesita como el agua Auche, resultado final de 3 a 2 vimos el taco magnífico de Fernando Cavenaghi esta es otra situación muy importante que recupera River a su goleador justo en un momento tan determinante de este campeonato River, allí la tarjeta amarilla lo va a dejar sin rojas, una mano increíble la gente de River decía, por Dios Zaha que anuncia que la pelota va hacia ahí lo quiere asegurar y lo dijo Chichisola yo lo venía viendo que en los partidos decisivos cuando Zaha quiere marcar asegura, bueno, adivinó justo el palo en realidad no fue al palo, fue al medio eso fue lo que intentó que se juegue Chichisola a uno de los palos terminó siendo al medio victoria de River 3 puntos decisivos la pelea por el campeonato y ahora se viene Argentinos en la paternal Trato de que las cosas me salgan bien y por suerte salieron ¿Hace cuánto estás esperando este momento? titularidad importante en el equipo fundamental Y hace mucho es un trabajo silencioso sabiendo que nadie te regala nada y menos en este club así que trataré de aprovechar Va que estar tranquilo, todavía falta Una locura que hubiese empatado este partido con las situaciones que tuvo Estos partidos son así son definitorios no te podés dormir ni un segundo y bueno, gracias a Dios pudimos ganar Recuperaron la punta ahora van por todos Sí, sí, hay que seguir falta Tenemos que acomodar de que no podemos terminar sufriendo un partido así pero lo importante es que se ganó y la gente se lo merece Sabemos que todos estamos apuntando a nivel grupal los jugadores lo entienden Nosotros también hemos decidido con todo el grupo de jugadores con nosotros con todo lo que estamos trabajando apuntar a eso ahora hay que mantener la tranquilidad recuperar a todos y ver quién va a jugar el domingo Son momentos de los jugadores está en un gran momento ya le tocó también contra estudiantes así que es un gran atajador de penales el pibe está en un momento extraordinario y lo estamos aprovechando ¿Hoy sintieron el partido como una final? No, son todas finales estos últimos tres partidos son finales ahora quedan dos finales para ellos también para todos los que están peleando el campeonato también así que bueno lo que necesitábamos era recuperar la punta estamos contentos por eso Bien, algo que quería decir sobre Ramón Díaz en particular y creo que es determinante también para esta campaña que viene llevando River el acierto en los nombres porque se ha jugado por Chichisola me parece un acierto también y quedó demostrado en el partido de ayer el ratificar más allá de que según dijo Barovero no llegaba o digamos no en las mejores condiciones yo creo que llegaba en las mejores condiciones pero me parece muy bueno apostar y Chichisola ayer con el penal atajado ratifica todo esto después los rendimientos individuales a los que ha apostado ahora llega Álvarez Valanta que le han dado a River solidez y hasta juego más allá de los resultados algo que River no había conseguido en el comienzo de este campeonato Bueno, muy bien Juan Carlos la pregunta se la hago a todos ¿alguno vio alguna vez un surubí de 119 centímetros? Ah, kilos pensé que ibas a decir impresionante un metro veinte y casi que se le dicen